Ah El parquete está listo amigas y amigas Vamos a empezar Ante todo, muy buenos días Buenas partes, buenas noches El molesto va a ir terminando Ante todo quiero agradecerles a todos y a todos por suscribirse Por suscribirse a mi canal Innovaciones Arrueta Nada más vengo a tomar nuestros sagrados alimentos Con las riquezas crepas En ese momento lo vamos a hacer Son hechas de harina Con huevito Como hacer el parquete solamente que va más suave Que va más suave en el líquido En la masa Bien sabrosa Lo que pueden hacer en casa Si tiene el amor y la paciencia para ser solo asomados A su novio, su esposo O a sus hijos Ajá Ajá Delicioso Solo lleva la harina de panque que viene preparada Y ese le agrega el agua Le agrega el agua y la deja aliviando Y el agua y la una no. Y el agua y el agua. Y el agua la Y el agua aliviando Y el agua, el agua y el agua y el agua. Y el agua que viene dentro de la arena la luna, las estrellas, los planetas y todos los cuales te van a ir, y gracias por estarme poniendo like a donde dije yo de que el Espíritu Santo me visitó, y lo sentí así como dijo de hoy aquí vengo, a ver un cantante, y sentí que entró en mi cuerpo, pero siento que quizás hubiera una opinión de los falsos, no lo sé, que ahora veo en el teléfono un cuerpo, y diciendo que no le vayamos a dar, o que no le demos a, las perlas a los cuerpos, porque siempre hay opiniones diferentes, o el enemigo ocupando las personas, ahora o lo que sí sé, es que es verdad, es algo bonito así, es algo bonito, y pues este es un desayuno digno del rey, y lo vamos a mandar a él con un huevito aguadito, con tosadito, hecho por una mano santa, y de zapatare, y brindado por una mano santa también, que la palabra de él, yo no distingo lo humano a lo divino, el sueldo, el sueldo, el sueldo estrellado, y tanto estado con su margarita, digna de un rey, lo vamos a brindar, creo que lo vamos a brindar a la y vamos a seguir, a preparar los capas, vamos a preparar los capas, vamos a preparar los capas, 4 firmas, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 24, OFF, ¡Gracias! 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 No me imagino, está bien, ¿no? No me imagino, ¿no? No me imagino, no me imagino, ¿no? No me imagino, ¿no? No me imagino, ¿no? Gracias. 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 ¿Qué es lo que te gusta? No, la hija. Yo tengo que hablar, no lo tengo. El pañuelo también es gemel. Mucho amor y respeto. ¿Qué es lo que te gusta? La americana. La americana es reina de aromas. ¿No? ¡Mmm! 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 y 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